Se llama Facundo y padece una rara enfermedad metabólica, necesita de un medicamento, necesitaba sobre todo antes, más ahora, de la atención del estado, de la atención sanitaria, de un medicamento en especial y otra vez el reclamo que se hace sentir, en este caso por parte de su familiar, de su madre, hacia la obra social más importante que tiene la provincia de Córdoba. Otra vez, el APROS. Él desde los dos años, no tuvo 11 meses, no tuvo más crisis, hasta llegar ahora. Y la desesperación nuestra y la de ellos también, es que esta medicación que lo podría haber salvado antes, no estaba, no llega. Ahora estamos atrás de los burocráticos, esperando que ANMAT autorice la medicación para Facundo, porque si no se muere. Facundo es un niño que padece una enfermedad metabólica que hasta ahora sobrellevó gracias al esfuerzo de sus padres y la atención y control de los médicos que atienden estas patologías poco frecuentes. Facundo tiene una deficiencia en una de las enzimas que participan en el ciclo de la urea, por lo tanto, la proteína que él come, que por cierto es muy baja, y el poco amonio que puede producir, no puede ser destruido, sino que tiene que ser sacado del cuerpo por otros métodos. Existen kits de amonios, o sea, para las urgencias metabólicas, que se basan en benzoato y en fenilbutirato. Son medicamentos que copulan o que toman el amoníaco y lo eliminan en forma de ipurato, en forma no tóxica por la orina, supliendo o reemplazando el ciclo de la urea. En Argentina no existen estos medicamentos endovenosos. Al principio nos manejamos por zona nasogástrica, pero sabemos que no es suficiente y estos medicamentos tienen que ser importados de afuera, de Inglaterra o de Italia. Una neumonía provocó una crisis que reavivó la enfermedad y ahora requieren decenas de trámites ante ADMAT y APROS para que le provean la medicación. No son medicamentos que se fabriquen en Argentina, no son de manufactura argentina y por lo tanto son de muy alto costo, entonces estamos en trámites de que pueda cubrir la medicación que el niño necesita. ¿Son indispensables para él? Para él son indispensables en este momento, sí, porque es lo que puede salvarle la vida. Es un tratamiento difícil el de estas enfermedades poco frecuentes, ¿no? Es un tratamiento difícil y lo que le pasa a esta familia es lo que padecen seguramente todas las familias de Argentina y de Argentina, no sé si del mundo, pero de Argentina, en que padecen enfermedades poco frecuentes. Si bien son enfermedades que tienen una incidencia baja en la población, necesitan de una terapia y de una formación de equipo, de trabajo importante. Y las terapias por lo general son de alto costo y entonces comienza el peregrinar de las familias en buscar quién cubra los medicamentos, quién provea los medicamentos, cómo se pueden importar, porque siempre hay trabas burocráticas que hacen que esta importación no sea rápida y que los medicamentos lleguen habitualmente tarde. Pero lo burocrático termina cansando. Y en este momento, si no se logra, Facu se muere.